Hola amigos de youtube Bienvenido a este canal Jeronimo 677 Gamer Continuamos con historia de Alan Way Pero que wey Yo creo que me enanti pero bueno Con historia de Alan Way Desde el último punto de control donde hemos quedado Que de mas adelante Pero como que no se guardo Si entonces continuamos de aca No hay No hay lio Quítate ahí No hay lio Que de mas adelante No hay lio No hay una zona segura aquí. Cayeron todos los cabronazos. Vuelve con él. 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 Vuelve. Vuelve con él. Vuelve con él. Vuelve con él. por aquí lo que quedan, leímos esta crónica si ya no sabe por qué, ya lo hemos cogido faltan dos más, faltan dos habitaciones más y entra de aquí, ya no tenía que abrir esa tenía que entrar aquí primero por qué no puedo entrar por acá no hay nada la gente se desvanece la gente se desvanece la gente se desvanece la gente y mi mejor amigo son dos más importantes de mi vida y nunca se han acompañado con ellos me parece que ambos se les desvanecen a la otra los intrusiones en lo que ellos consideran su domain después de que me hacía se mantuvieron una simple cruz mi libro se quedó en print still selling the licensing machine churned away she was my wife and controlled the intellectual property he was my agent and took care of the business I wish they found more common ground than that Alice y Barry mi esposa y mi mejor amigo son seguramente las dos personas más importantes de mi vida y nunca se han llevado bien supongo que ambos van al contrario como un enemigo en un terreno que consideran dominio propio cuando yo desaparecí mantuvieron una especie de alto al fuego al forzado mis libros seguían imprimiéndose se seguían vendiendo y aquí nadie licencias echaba humo ella era mi esposa y controlaba la propiedad cliente el área él era mi agente y se ocupaba de los negocios negocios el área no hay que no hay esto no hay que no hay que que no hay que que el cojo las mismas llaves, ¿será que he pasado lo mismo? ¿será que he pasado lo mismo? a través de los cerbatorios ¿Qué pasa con ese batón? bien vamos a ver qué pasa ahora quiero que más se parqueó ah tengo la llave todavía tengo la llave se parqueó mismo no as history repeats itself the man remembers the patterns he knows that he needs the missing part for the telescope i better find dr meadow's car that's where the camera should be ah 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 ¡Suscríbete! No quiero hacer esta vaina Porque Se va a escuchar música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tengo que...? Es que había pasado por aquí pero es que no sé qué pasó cuando entré al Autocinema que me... otra vez me botó acá la doctora la doctora la doctora pero es que no sé si son los mismos ah no estos ya son otros 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 otras páginas porque las que he encontrado cuando viene primero están arriba están arriba cuando la doctora meadows la doctora la doctora la doctora la doctora tiene se prisa por por llegar al observatorio no perdió el tiempo había sido una fiesta agradable y se lo había pasado bien pero su vida social siempre estaba en segundo lugar ante los misterios del espacio michelle nunca apareció por su su puesto había parado en la zona de descanso equivocada ella ni siquiera pensó en él en él en ese momento el fenómeno era demasiado fascinante fascinante y ahora qué se está corriendo algo no está tirando esta porquería wey correcto correla corrala o o o o o o Verdades Cosmológicas Hay lugares donde nuestro mundo es muy frágil y otra realidad se enfrenta a la nuestra. Cuadron Black es uno de esos lugares cerca de Brighton Park en Washington, pero hay otros. Esa otra realidad es oscura, basta y manejable, siempre fluyendo en sus profundidades. Y hacen rudas fuerzas y energías alienígenas son peligrosas, pero en uno de estos lugares si sabes cómo puedes canalizar el poder de ese lugar, usarlo para moldear la realidad. Veamos si ya puedo abrir esto. Uy, ya lo abrí, ya lo abrí. Uy, mirá. Sí señor, me quedo con esto. ¿Cómo hago para...? Sí, para ponerle para la mira de... Franco tirador. ¿Cómo hago? No, 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 no. ¿Qué hice? Sí. Bueno, no sé cómo... No sé cómo ponerle la mira a este... Franco tirador, pero... No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo usar la mira, wey. No sé cómo usar la mira, wey. Barro, barro que no sé cómo usar la mira. No sé cómo usar la mira. Todo está bien, todo está bien. Barro que no podamos usar la mira, wey. Sería genial, wey. Vale. Cah, cah, cah Se ha ido una sombra de aquí Tenemos acá un La oscuridad La oscuridad emergió de las profundidades de Cuadron Cuadron like Cuadron like Y se llevó a Alice Necesitaba palabras Necesitaba que yo Escribiese su entrada en nuestro mundo Ella era una herramienta Un creyente Yo Ascedí pero con una pequeña trampa Una salida Que me daba la posibilidad de contraatacar Sobríos Enemigos me Acechaban Pero me enfrenté a la Oscuridad Luché ante ella Con luz La rechacé Salve a Alice Pero tenía un precio Estaba atrapada Estaba atrapado En el lugar Oscuro bajo Cuadron like Cuadron like Cuando se mira quita esta barraca Tos Yo entrego es por aquí Y hay otra salida Si porque No 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 hay otra salida Bueno ya tengo un rifle de caza Pero no puedo utilizar la mira No se como se utiliza Bestia Uh Uh Que te pasa bestia Y le doy we Voy a acá a kurame Lo que pasa es que es como que Este rifle no es como el que tenía El rifle que tenía era disparos seguidos El rifle que tenía era disparos seguidos Y este tiene que Tiene que Tiene que Meter la bala en el En la recámara Para poder disparar otro tiro Como este El gyaxe trefle de caza ¿No? … … Gracias. Creo que hay otro maletín que no ha abierto porque no tenía todas las... Las notas se le llegan a las... Como que se llame solo... Bestia. Hay dos ahora. Tengo que decir que los matan seguido. Ahí va. Tengo que decir que los matan. La naturaleza de las historias. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Las historias no son... Nos vienen solas. No lo podemos evitar. Hay muchos mundos diferentes, muchas realidades que compiten en nuestra cabeza, alimentadas por los libros, la televisión o incluso las ligeramente olvidadas fábulas de la niñez. Hay un suministro inacabable de conceptos ficticios más familiares para nosotros que nada o nadie real. Tenemos una conexión mucho mayor con los personajes ficticios. Ficticios que conocemos y amamos que con la gente con la que nos cruzamos en la calle. Nuestros destinos e inspiraciones son producto de las mentiras, mitos y fábulas. Ya puedes coger la munición. Gracias. Aquí está otra vez. Ya tienes mucho. Ah, vamos. Tiene mira pero no la puedo utilizar, wey. No la puedo utilizar. ¿Qué hace? ¿Qué hay por aquí? ¿Será que encuentro todas las notas? Aquí está otra nota. Bueno. Ahí nos vamos a utilizar ahora el teclado. Aquí cuando vine la primera vez, me atacaron fueron otras cosas, como unos bomberos. Los hombres pájaros. Ahora me atacaron fueron los... Los hombres pájaros. Desbloquea la escopeta de combate. Se necesitan cuarenta páginas. Se necesitan cuarenta páginas. Uy, joder, pucha, no las tengo, wey. ¿Será que cuesta así? Me estaría como una, ¿no? Los peces de Dios. Ay, que los dice. Oye, se me está olvidando leer. Los poseídos. Los peces, los peces. Neil cuidó la ayuda de la Esquipción. El peces ésto también a todos los que se defienden. Atención, siempre, siempre era human, pero cualquier humanidad se había antes es lo que se había Ahora, son tan cálidos, llenos y llenos. Los peces, los peces, de las personas, de la Esquipción. Las peces, las que me Jesse trae más grotesques y variedad de las que yo había encontrado en Bright Falls. Pero, no sé cómo zarwww, lo que me hace입니다. Pero, seguro de que me voy a mentiramente si digo que no me alegra. Pero, tu sobrevives. No puedo dejarlo de que les vano. Los poseídos pueden ser la herramienta preferida de la ecoscuridad. En algún momento fueron humanos, pero cualquier resto de humanidad que huyese en ellos, hace tiempo que se volatilizó, ahora son solo caparazones cubiertos y rellenos de oscuridad. Los poseídos que me lanzaba el señor Chifrido son más grotescos y variados que los que me encontré al principio en Britfall, pero sé cómo cargarme de ellos. Me mentiría si dijese que no me asusta, pero he sobrevivido a cosas peores. No puedo permitir que me detengan. Me faltó una... ¿Será que ahora sí? No, va. Me faltó una... ¿Una página? ¿Dónde la podré encontrar? ¿Será que está adentro? ¿Será adentro del telescopio? ¿Será adentro del telescopio? Me faltó una página para terminar este lugar del telescopio para leer todas las... para leer todas las... Bailan todas las páginas Pero me dice que no hay más web No, espera, no es tú, ¿no? Yo supongo que te vayas. Yo... 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 Unclaro el puro. Gracias. ¿Tiene el tren? No. Tiene que haber una página. Tiene que haber una página. I know what you're thinking. Evil twin. Supernatural powers. But most of the time... You have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, doctor. Oh, no. Ah, tengo que colocarlo. No, ¿qué sucede ahora? I think we can give this a go. Although I have this strange feeling that something will go wrong... Don't start it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. Alright, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange. Ok. Hey, I'm sorry, I don't know. I'm sorry, I can't remember that. Protege las tuberías principales. Es la primera tubería. Es la primera tubería. y si no wey ya tengo que salir de aqui por la carretera por esta vía aqui esta aqui no recl- un cargador de crown de caldo Tengo que ir pendiente a la página De manuscritos Ah si aquí está Si aquí adelante Por aquí Aquí está Esta es la última Si esta es la última 12 de 16 Estoy más Perdido en el lugar oscuro After my disappearance They thought I was dead I might as well have been I know it's been two years I know Alice has moved on I've tried to find a way back to her Back to my life But escaping the dark place Is almost impossible Time to strange things here But dreams and radio signals Can pierce the veil between the worlds I catch glimpses and echoes of the world Sometimes I send messages out I can only pray that they hear them Después de mi desaparición Pensaron que estaba muerto Ojalá lo hubiese estado Sé que han pasado dos años Sé que Alice ha seguido adelante He intentado encontrar La manera de volver a ella Volver a mi vida Pero escapar del lugar oscuro Es casi imposible El tiempo juega malas pasadas allí Pero los sueños y las señales de radio Pueden rasgar el velo que existe entre los mundos Percibí imágenes Icos y ecos del mundo A veces envío mensajes al exterior Solo puedo rezar para que Alguien Bueno, ahí se ve todo borroso Bueno, creo que Este no está leído La atmósfera en la projección En la que el drive-in Fue chargada A casi no real A pesar de eso El aire se sentía caliente Y refrescante Esta tarde de noche Fue un día caliente El verano estaba cerca Pero todavía no se ha terminado La atmósfera en la cabina De projección El cine al aire libre Estaba cargado Cargada Casi surge Surrealista A pesar De eso El aire estaba frío Refrescante Refrescante A esta hora De la noche Había sido un día Caluroso El verano Casi había acabado Pero no Del todo Del todo ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Poseyo? ¿Toramos? Nueva prioridad ¿Uf? Falta dos ¿Uf? Falta una cantidad Bueno, vamos a ver Me parece que esto Me va a tocar volver acá ¿No? Me va a tocar Volver el tiempo El tiempo Oh Oh Me están dando Vámonos de aquí Ay Hijo de pucha Pero me coyeron Me rodearon Me rodearon Bueno, amigos Bueno, amigos Yo como que les voy dejando este video por acá Si les gusta Le dan a la descripción Y mi canal Dejen un comentario Chao, gracias Hasta la próxima Hasta la próxima